¡Eh! 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 ¡Ah! No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. muy clara que si cada vez más cambiando es como que va corriendo no pero que no es que no 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 que hagan caso no vosotros es lo que tenéis que gestionarlo bien igual que otra cosa han ganado ha ganado un equipo u otro pero realmente los puntos todavía no he visto yo quién era el que tenía más puntos ya y con lo difícil que lleva el marcador no se ha ocurrido poner marcador pues eso es lo que estoy diciendo que esto es ironía que era tan fácil que no sé cómo nos que no habéis puesto un marcador eso pues ya está pues nada ahí está el tema pues nada pues ya está hasta el próximo día